XEVT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es de la reportaje edición 21123 El gobierno estatal no cuenta con recursos y no apoyará con dinero a los ayuntamientos con el programa peso a peso ante la CFE para liquidar sus adeudos, sentenció el gobernador Núñez Un encuentro con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Gerardo Gutiérrez Candiani sostuvo ayer el gobernador Núñez Análisis y argumentos presentó la SDED al titular de esta Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Se busca que a Tabasco se le adjudique la sede en disputa con Campeche A la Ciudad de México acudirán los microempresarios inconformes por no quedar en el programa de reactivación económica Exigirán una explicación al INADEM y acusarán de razón por parte de la SDED Una ampliación presupuestal por 10 millones de pesos solicitó el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco ante la crisis de desocupación El proyecto del mercado Pino Suárez va porque va, recalcó la SOTOP al asegurar que se cuenta con más de 140 millones de pesos disponibles para iniciar la construcción del inmueble En 60 o 90 días empezará la reubicación de los locatarios del Pino Suárez a Casablanca estimó a su vez el secretario del Ayuntamiento de Centro, Jorge Chávez Rivera 60% de los proyectos del ramo de la construcción y obra pública sufrirían atrasos por temporadas de lluvias alertó la CEMIC Dentro de esas obras estarían los trabajos de ampliación de la carretera Villahermosa-Cárdenas Una vez más, ayer maestros de la CETED-CENTE bloquearon por varias horas las carreteras Villahermosa-Macuspán y Villahermosa-Frontera en contra de la reforma educativa La reinstalación de los maestros cesados por no participar en la evaluación de permanencia y para quienes apoyaron las manifestaciones contra la reforma educativa dijo esperar la CENTE con el acuerdo iniciado a nivel federal El CETED no apoya al nuevo modelo educativo de la CEP porque es una propuesta demagógica y según su visión no soluciona el problema magisterial de fondo Confusión y preocupación en el magisterio genera el nuevo modelo educativo nacional señaló el Sindicato Magisterial de los Trabajadores del Estado El nuevo modelo educativo nacional no es otra reforma educativa su aplicación comenzará en el ciclo escolar 2018 y está sujeta a observaciones remarcó la delegación de la CEP Una comisión para analizar el nuevo modelo educativo anunciado por la Federación instalará de emergencia la CETAP para iniciar las consultas con los maestros y padres de familia Su declaración 3 de 3 dijo haber presentado ya antes de la promulgación de las líneas secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción el gobernador Núñez Al PAN no le preocupa que el PRD pueda ir en alianza con Morena en el 2018 aseguró su dirigencia estatal Por unanimidad el Tribunal Electoral Local revocó la resolución del IEPC donde había sancionado al excandidato de Morena a la Alcaldía de Centro Octavio Romero por actos anticipados de campaña y le ordenó emitir un nuevo acuerdo Con buenos ojos vio el Codeutab que el gobierno del estado haya aceptado las nueve recomendaciones que emitió la CONAVIM para combatir la violencia de género El presidente Enrique Peña llegó anoche a Washington hoy en visita de trabajo se reunirá con Barack Obama Anteponer los intereses de Estados Unidos por sobre los intereses globales prometió Donald Trump tras aceptar la nominación del partido republicano a la presidencia La ONU prevé que el 2016 rompa el récord histórico de calor Aquí los deportes Guillermo Ochoa, portero mexicano, llegaría al Granada como fichaje titular y traspasado por el Málaga La Federación Española de Fútbol designó como seleccionador de La Roja en sustitución de Vicente del Bosque a Julen Lopetegui, ex entrenador del Oporto, fecha 2 de la Liga MX Veracruz Santos, Jaguares Pachuca, Cruz Azul Pumas, Tigres contra Atlas Morelia, Querétaro, León Necaxa, Guadalajara, Monterrey, América Toluca y Puebla contra Tijuana cierran esta jornada En las grandes ligas ayer los Dodgers ganaron 6 por 3 a los nacionales de Washington Pichero de Julio César Urias que fue retirado en la cuarta entrada y se va sin decisión Baltimore derrotó a los Yankees 4 carreras a 1 Pittsburgh 5 a 3 a Milwaukee Boston a Paleo, Minnesota 12 carreras a 2 San Luis le ganó a San Diego 6 carreras a 5 En la Liga Mexicana de Béisbol, los Olmecas de Tabasco ganaron Tintos en Sangra, Saltillo 5 carreras a 4 Reynosa perdió los dos juegos ante Campeche 7 a 2 y 6 a 4 Monterrey solamente pudo verificar un juego en la Isla del Carmen a los cuales derrotó una carrera por 0 El otro fue cancelado Y Juana derrotó a Puebla 3 carreras por 2 Yucatán a Laguna 5 carreras a 2 Monclova 2 a 1 sobre Quintana Roo Veracruz derrotó a Aguascalientes 8 carreras por 5 Y Oaxaca cayó ante los Diablos 5 carreras a 1 Las delegaciones mexicanas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016 Fueron abanderadas ayer por el presidente Enrique Peña Fue arrestado en Brasil un grupo que planeaba un atentado contra los Juegos Olímpicos El Comité Olímpico Internacional confirmó que el análisis de la segunda tanda de muestras Recogidas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 Reveló 45 nuevos casos de dopaje El alpinista mexicano José Miguel Mendoza Paulín fue hallado muerto En la montaña del Huascarán en Perú Mientras que Rubén Jaén Castaño se encuentra herido Pero en buen estado informó la Secretaría de Relaciones Exteriores Telerreportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Música